¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Arganar, bienvenidos a un nuevo vídeo de Outlast 2 Había comenzado a llover sangre, por cierto hoy estrenó, además de peinado, estrenó cascos que ya necesitaba cambiarlos porque la batería duraba muy poquito y empezaban a ir un poquito mal pero bueno, había comenzado a llover sangre, cosa muy extraña después de haber tenido varias visiones, para variar y a ver qué nos separa el camino, suponemos que tenemos que ir por aquí hay una musiquita muy de... me estoy volviendo loco a ver, para arriba... ¿Dónde estamos? ¿Estamos llegando a las minas? Espero que sí, ¿no? Porque está costando, ¿eh? Está costando bastante y bastante puertas, puertas... ¿Esto se abrirá? ¡Uy! Como que sí, como que no, ¿eh? Hay algo que bloquea la puerta ¡Ah! Esto parece ser el puente que queríamos cruzar O sea que sí, esto es el acceso a las minas ¿Quién me susurra? ¿Quién dice cosas? No sé si seréis... sería Jessica Pero... or what... ¡Oh, God! ¿Qué? Se escuchan susurros de ahí Quiero ubicarlos Vaya a ser que haya un enemigo ¡Oh, God! ¿Qué te han hecho, tío? ¡Qué arte tan bonito el que se lleva aquí, eh! A ver, es la moda O sea, hay que... hay que aceptarlo A ver, más escaleras Vaya culito voy a echar Subiendo escaleras ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? A ver... Hola ¿Hay alguien en casa? ¡Eh! Era un hereje de... 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 vale, ¿eh? Sí, sí, sí No me vas a abrir la puerta Oye Oye Abre la puerta Pues nada Vamos a tener que ir por esta de aquí Nos están poniendo a prueba Hola ¿Qué? Una cabeza No es nada No pasa nada Solo están... ¡Eh! Despedazando a gente Eso no quiere decir que nos vaya a ocurrir a nosotros, eh Por favor, no No tengáis miedo Aquí está el tito arganarsito Para protegeros ¿Qué está pasando? Eh Ocultar Ah, vale Que hay un barril ¿Pero para qué? Sal, anda Sal No empecemos No empecemos Mira Es lo que me hicieron a mí Me siento identificado, tío Qué pena que esté muerto Todo ¿Qué? ¿Qué? A ver El micrófono me está diciendo De cuidado Porque hay cosas No sé si hay más herejes por aquí Seguramente Precaución Claro Aquí no vamos a hacer ruido No nos vamos a quedar enganchados ¿No? Ah, pues no Ruido sí Pero Ya está No nos van a A clavar Los ganchos Hola Hello Muy buenas De momento no hay nadie Sí que se escuchan muchos ruidos Pero no veo a nadie ¿Por qué se balancea tanto este gancho? Alguien ha ¡Ah! Ya lo he decidido Pero a ver ¿Quién eres? Que va Que va Que va Que va Que va Que va loco Me encuentro aquí con cada uno A ver Me esperas ¿Por dónde has ido? Por este hueco Seguro que había una pila Espérate ¡Ah! No puedo volver 20 pilas había allí Lo sé Lo sé ¡Ah! No ¡Ah! Otra vez En la escuela Y mira Otro proyector de estos Que tanto me lían ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué lío! ¡Ay! He perdido Las pilas Pero bueno Alguna tiene que haber aquí Para compensar Voy a recargar ya ¿What? Venga ya a ver Pero qué fantasma Me ha cerrado la puerta Y seguro que allí Tenía cosas Para investigar Y ya no puedo ¡Qué mal! ¡Qué mal! Salta Salta Que aquí hay un La pila secreta ¿Dónde está la...? ¡Ah! No Bueno Son vendas Pero ya sabéis Que el vendaje Sigue siendo Igualmente útil Así que ¡Bienvenido sea! Esto Supongo que no se abrirá Muy bien Pues nada ¡Hola! ¡Ordenadores! Vengo aquí De visita ¿Dónde está Mi pila Favorita? ¡Hola! No veo brillar Nada ¡Qué! Una silla ¿Por qué? Saberá que Hay gente Moviendo cosas ¿Por qué Esto está Encendido Vamos a ver Seguramente Hay algún Correo aquí ¿Qué? Play Cards De Machine ¡Qué gracioso! Puedo verte Ahí Escribiéndome ¡Date La vuelta! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No me Quiero Dar La vuelta Ahí está Ahí estaba ¡Qué cabrones! ¡Qué guay está Este juego! Me encanta Me encanta Todo Pero no me están Dando pilas Voy a bajar La nota Pondré ahí Una queja Un comentario Una review Está bien Pero En cuanto a pilas Le doy un Uno de diez Porque no me daban Suficientes A ver Aquí tiene que haber algo Pues nada ¿Tenemos que volver O qué? I don't know Vamos a intentar No se abre Y aquí nada No Supongo que Que sí Tenemos que seguir Investigando por aquí Pero tiene que haber Alguna otra puerta Esa no se abría ¿Verdad? O me va a decir Algo nuevo El ordenador ¿Eh? ¿Esto qué es? Nada ¿No? Warning No sé qué ¿Esta puerta He probado a abrir? Sí, no se abre Aquí hay otro Amigos Dale, dale, dale Sigamos hablando Puedo verte ¿Qué era eso Que tenías En la pantalla? ¿La ventana Que cerraste Al ver Que me acercaba? Nada Estaba pasando El rato Sin más Todavía no entiendo Cómo funciona El ordenador Esto Si necesitas ayuda Avísame Link Te está saludando ¿Qué? Espera ¿What? Comunidad Apoy Esperanza Y oraciones Para católicos De primos Y ansiosos ¿Quién tiene el control? Mi marido dice Que todo ocurre Por un motivo Y que Dios Tiene un plan Pero también dice Que tienes que Buscarte tu propia suerte Si quieres algo Tendrás que cambiar Cosas en tu camino Para hacerlo realidad No quiero decirle Que se está contradiciendo Porque no le gusta Oír que se equivoca Y a veces Me levanta la mano Siento al mismo tiempo Que no tengo ningún control De la situación Y que es culpa mía Como que aún No lo peor Como que aún No lo peor De dos mundos En ocasiones Yo también me siento así En muchas ocasiones ¿Eres adulta? Tengo casi 50 años Supongo que es absurdo Que una mujer adulta Se preocupe así Creo que ni tan siquiera Tendría que estar aquí No es absurdo Tan solo quería saber ¿Qué haces Cuando tu marido Te levanta la mano? Es decir ¿Te hace daño? ¿Es lícito Llamar a la policía Cuando se trata De tu familia? Oh cielo ¿Cuánto lo siento? ¿Por qué no hablas Con uno de tus profesores? Eso Un tal Ice cream You scream Helado Tú gritas Una mujer De 50 años ¿No? Pone Creo Sí Supongo que también O sea Era víctima Del maltrato De su marido Y Oh god ¿Qué está pasando aquí? Vamos a grabarlo O sea Jessica estaba Sufriendo Maltrato A ver Graba esto ya Supongo que Por parte del Del cura Ese Pesado Ya estamos Vale Vamos a ir Por esta puerta Y pensaba Que era una pila Y solo es De la fuente Esta Que caca Pues nada Los manchurrones Del cristal Me daban la sensación De que había un fantasma O algo ahí Pero tranquilos Ahí la La pisa Hola Jessica Ah Uh Sigue la sangre Vamos O tengo que presenciar Lo que sea Que va a ocurrir No No lo sé No sé Si tengo que ir Por ahí Jessica Ahí anda Vale Joder Las fluctuaciones Ya No puedo bajar Quiero bajar A ver Creo que me están dejando Bastante a huevo Hola Jessica Jessica Me están dejando a huevo El camino O sea que Todo recto Vale Vamos a abrir Jessica Deja de marearme Please Que ya llevamos Muchos vídeos así Esto no puede ser Salida O aquí Ah El vestuario Está cerrado Ah 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 Mierda Coles Corre Oh Shit No puedo volver Aquí Y cierra Vale No nos persigue ya Bueno No pasa nada Un pequeño Breve Momento De tensión Pero que son esos Bichos Que son esos Bichos No se abre Bichos Y esto Tampoco Fuck Pues Tengo que volver Que rabia Ir hacia un sitio Que no se puede abrir Nada Es tan triste A ver por ahí Pero Que Vuelvo a estar aquí Estamos dando Vueltas Esto ya parece El Pichí No La lengua otra vez Me ha metido En la piscina Bueno Y esto da lugar Para una transición Y aquí Estamos otra vez En el mundo Real Lo que sea Esto Ay Dios Dios mío ¿Dónde estoy? Eso que son Las cabecitas Humanas Bueno Voy a poner El micrófono Vale Aquí hay una Abertura Y parece ser Que no hay nada más Vamos a entrar Oh Están chalados Ya os digo Que No nos traen Nada bueno Estos Supongo que hay Peña Arriba No No A ver He hecho ruido He hecho ruido He sido yo He sido yo No os preocupéis Por cierto Como hay de pilas Tenemos un montón Tenemos un montón De pilas No hay de que preocuparse Y vendas También tenemos Muchas Joder El ganchito No veas Ah Que pisado Cristales No os asustéis Vale Y esto es Una pena No un papel Fuck Bueno Vamos a leerlo Desde la cámara Suelta Vale Please Vale Capítulo 12 Y al final Del templo Llegaron Las enseñanzas De Sullivan Noz Siervo De la verdad Y testigo De la fe La puerta Al paraíso Quien nos quiso Y nos libró De los pecados De nuestra propia sangre Recordad Habéis caído Y debéis arrepentiros El sangriento Deber Se alza Ante vosotros Así que Endureced Los corazones Y las manos Y afilad Vuestras espadas Y sabed Que todas Estas cosas Preceden A la llegada Del anticristo Pero no temáis Ninguna De las cosas Que tendréis Que sufrir No temáis Las pesadillas Que caminan Por la tierra Cuando estáis Despiertos Puesto que Os apresarán Y torturarán Y vuestros pecados Contumaces Se abrirán Paso a través De la cárcel De vuestra memoria Y los errores Incluso en los miedos Virginales De los años De infancia Os visitarán Y tendréis Que sangrar Y llorar Y tendréis Que arrepentiros Porque los pecados Del pasado Se alzarán Antes de que Los muertos Se alcen En los últimos días Porque tenéis Poca fuerza Y habéis rechazado Todos los nombres Y habéis dudado A la hora De la tentación Y el aire Será denso Por las langostas Y os costará respirar Y os consumirán Las llagas Y la enfermedad Vuestro cuerpo Será un templo En la ciudad De la pestilencia Y el sexo Se os marchitará Y se os pudrirá Como si fuese comida Para aves carroñeras Y los cadáveres Del agua Serán tantos Que parecerán Tierra firme Y la muerte Será una puerta abierta Que ningún hombre Podrá cerrar Y ningún ángel Os podrá oír Y se cortará El cielo De un dios Tranquilo Cuya sangre Caerá Como lluvia Sobre nosotros Porque todo Debe morir Cuando dios En toda Su perfección No es capaz De encontrar La perfección Ok A ver ¿Por dónde Podemos salir ahora? Creo que Aquí había Una puerta O algo Igual Puedo pasar Por aquí Sí Ah Ay la churrilla ¿Qué es eso? Ah Merda Corre Corre Shit 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 La taquilla Corre Métete rápido ¿Vale? Vale Y viene ahí No No Vale Pues sabes Que voy a dar Un voltio Vamos por aquí Corre Pasa Ay Se lo están pasando Teta estos Cierra Ah Mierda Joder Lo siento No sabía Que aquí habría También Otro Ahora el mismo Madre mía Como lo gozan Vale Go back Go back Voy a probar otra vez Si me escondo aquí Ahora Ahora en la del medio Pero ahora He salido corriendo antes Supongo que tardará en venir No sabrá dónde buscar Y lo podré Marear De mejor manera Pero bueno A ver si se acerca Vale Vale Está avanzando Como sube el volumen Está rompiendo cosas Le da rabia No No saber dónde estoy Si 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 O sea No está viniendo Ahora mismo está Dando vueltas Por la habitación Ay ¿Dónde está Blake? Ay Ay Qué bueno Es escondiéndose Ay que Uy 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 Os imagináis Que nos huele O algo Oh shit No no A ver Las taquillas Es imposible Que se esconda alguien ¿Ves? Buena idea Buena idea Bien haces envolver Vale Vamos a abrir Vale Ok Vale Corre Corre O sea El tío se ha enterado De que estamos aquí Ahora voy a intentar subir Veamos Vale Creo Que nadie sabe Ahora mismo Donde estamos Pero no sé Voy a esconderme No sé si aquí arriba También hay otro O estamos escuchando Al de abajo Que también podría ser Que vaya avanzando Según nosotros Avanzamos Cosa que odio Pero Ahí está Voy a salir Con un par de webs Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ah ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Pero qué haces ahí? Un mirón Corre ¿Qué quieres...? Ay, ay, ay Ay, ay, ay? 40 millones Oh,煞 Escaleras Sube Uy lo tengo justo detrás Creo Ay, salta Corre Derecha Que vean bien el camino No quiero Perder tiempo Oh, shit No paran de venir pasa por encima de este muro humano joder se cae todo a pedazos vale quito el micro ya porque si no nos escuchan las explosiones y los destrozos vale no sé qué quieres a ser hay que tengo que mover esto que tarde como osas abusar de alguien que está tira pensaba que moría y ahora estoy en la escuela la verdad podemos subir o me tengo que dejar caer no sé a vale movámonos y ya está joder qué tensión uy uy qué es eso qué es eso nos estamos volviendo majaretas para aquí hay una ventana abierta bien vamos a entrar ya está no aquí sí vale bueno creo que sería buena idea curarse vale muy bien y a ver si alguna puerta que se abra por aquí alguna puerta alguna puerta está medio abierta se puede avanzar ya empezamos con la cámara esto no se abre pues nada sigamos y jessica ya está ahí colgada otra vez a no son muchas jessicas o o son niños muchos niños muchos joder a ver que grabemos esto veamos que nos cuenta blake se toma su tiempo en grabar algo que es lo mismo todo el rato pero bueno a ver vale claro estamos en el colegio no podemos ver nada pues oye lo vamos a dejar aquí amigos con esta bonita vista preciosa y nada espero que os haya gustado este capítulo de outlast 2 continuamos en el siguiente esto ha sido todo y nos vemos no 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 no